Hoy quiero compartir con ustedes cuatro palabras para que nos identifiquemos con ellas, así como lo hizo el apóstol San Pablo. Somos bendecidos, somos elegidos, somos hijos y somos herederos de las promesas de Dios. Efesios capítulo 1 precisamente nos dice, bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Es muy importante que te sientas bendecido día a día y aparte de sentirte bendecido, comprendas que Dios te eligió desde antes de la creación del mundo para una misión importante que has de llevar a cabo día a día. Hay que descubrirla y ser fieles a la vocación y a la misión. Aparte de eso eres un hijo de Dios y como hijo eres heredero de las promesas de Dios. No eres esclavo, eres hijo. Oremos, gracias Padre celestial porque nos has bendecido, nos has elegido, somos tus hijos y nos concedes una herencia eterna. Amén.